Martes 26 de febrero, 8.30 am, un día soleado, radiante, los últimos días del querido verano que pasó en este nuevo 1980. El Dr. Hogadicto vuelve a su consulta luego de tomarse unos días por estrés, lleno de energías y voluntad de trabajar. A ella llega Alejandra, que luego de volver de sus bonitas vacaciones en el Amazonas, junto con su novia Juanita, llega a la clínica por su control anual, antes de volver a su trabajo. Señorita Robas, el doctor está lista para atenderla. Ya, muy bien. Ok, acompañame. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Siéntate por favor. Vamos a hacer un chequeo general de tu salud y veremos cómo estás. Abre la boca, por favor. ¿Y cómo estuvieron tus vacaciones? Genial. Ajá, ajá, ajá. Ah, ya, qué entretenido. Bueno, Alejandra, estamos listos. Siéntate por favor. Bueno, Alejandra, quiero decirte que estás bien de salud, pero estás empezando a curar placa bacteriana sobre tus dientes. Doctor, ¿sabe qué? Yo soy estudiante de ontología y ahora estoy en un curso de microbiología oral y en verdad me gustaría mucho como aprender, estoy interesada en informarme sobre el tema. Alejandra, el doctor es súper inteligente y sabe hacerlo muy bien. Explicad. Me halagas, pero todo se consigue estudiando, tranquila. Mira, nosotros estamos habitados por miles de seres microscópicos, que pueden ser bacterias, virus, hongos, y están por todo nuestro cuerpo, pero principalmente en nuestra cavidad oral. Sí, ¿sabe qué? La gente suele pensar que todos estos microorganismos son malos para la salud, pero por el contrario, pueden ser muy beneficiosos, nos pueden ayudar a sintetizar vitaminas, a mantener activos nuestro sistema inmune, a protegernos frente a otro agente, entre muchas cosas, ustedes saben. Guau, Alejandra, estás muy informada. ¿Sabe lo que es la triada ecológica? La triada ecológica consiste en un equilibrio entre el microorganismo, en este caso serían las bacterias u otro agente, el ambiente y el huerto, que somos nosotros. Cuando cualquiera de estos componentes se desequilibran, es donde se genera una enfermedad o diosis. Guau, espérenme, espérenme. Guau, Juanita, qué aplicada. ¿Se lo deberías mostrar a tu profesor toda esta información? Sí, se llama Patricio Retamales, en verdad es como el mejor profesor de microbiología que he tenido. ¿Patricio Retamales? Sí. Yo recuerdo en mis años de universidad cuando él me hacía clase y en verdad era el mejor profe, de verdad. Guau, ¿en serio? ¡Qué coincidencia! Sí, así que mira, lo que te voy a decir es muy importante porque aplica también para la situación en la que estás y para la microbiología. Ya, toma apunte. Las bacterias tienen la capacidad de formar una biopelícula, que es una comunidad bacteriana que se desarrolla en una superficie inerte o viva sobre una matriz de polímeros y que además entre los microorganismos hay interacciones completas que pueden ser sinéficas, o sea que se benefician o antagónicas, que se contradicen entre ellas y además generan un hábitat adecuado para su desarrollo. Tengo unas imágenes que les pueden servir a Alejandra. Mientras vuelve a llevar, te voy a seguir explicando. Mira. En nuestros dientes pasa lo mismo. Se forma esta biopelícula así o sí porque es inevitable, la cual va a ir progresando poco a poco y si no nos preocupamos con nuestra higiene dental, se van a ir endureciendo. Pero también va formando relaciones complejas entre los microorganismos, ¿no? Pudiendo así como adquirir algunas bacterias patogénicas, lo que puede provocar o llevarnos a alguna enfermedad de caries, alguna enfermedad periodontal o gingivitis. Si te fijas, acá hay una lesión cariosa. Es por eso que el biofilm tiene un gran impacto en la salud bucal porque los microorganismos que se desarrollan aquí se pueden desprender y además ir a colonizar otros sitios del cuerpo. Te pueden dar hasta enfermedades sistémicas al corazón, ¿sabias? Pero doctor, ¿cómo podríamos nosotros evitar la formación del biofilm o al menos como evitar que éste como que madure? Ah, Joan, llegaste justo para la explicación del biofilm para Alejandra. Sí, doctor, traes las imágenes. ¡Genial! Mira. En la primera etapa se forma una biopelícula salival o adquirida, en donde las proteínas de la saliva se adhieren al esmalte dental. Como evitamos que las proteínas se adhieran al diente, podemos modificar la superficie del diente. Podemos aplicar biozulfactantes para disminuir la tensión superficial de la saliva y con ello evitar la unión de las proteínas salivales al esmalte dental. Seguiré yo, doctor. En la segunda etapa hay una adhesión irreversible de las bacterias a la película adquirida. Esto se puede prevenir con lactoferrinos, la cual tiene una afinidad por el hierro e impide el crecimiento bacteriano. ¡Guau! Son ustedes muy informados de lo que hacen. La tercera etapa me la sé. Hay un crecimiento de las microcolonias y en esta etapa se ha visto que se puede inhibir el quorum chenching, que básicamente permite la comunicación entre las bacterias, el cual se autorregula según la acumulación de una molécula en el ambiente. Eso es correcto, Alejandra. Se nota que también estás muy informada. Pero recuerda, y es muy importante, el cepillado dental no evita que se forme la biopelícula. Lo que evita es que ésta madure. Finalmente, te explico. En la cuarta etapa, la biopelícula ya madura, las bacterias van a persistir en el biofilm y se pueden aplicar bacteriófagos específicos para microorganismos, ya sean Zupra o Zubgingival, y se puede aplicar un estrés de oxígeno mediante ROZ. Otro de los problemas asociados a esta etapa es que a ciertas bacterias pueden desprenderse del biofilm e ir a colonizar otras superficies, lo que genera otro tipo de enfermedades. Mira, doctor, acabo de hacer un resumen con todo lo de biofilm que me han enseñado hoy día. A ver. Alejandra, está impresionante. El pato de seguro te da muchas décimas. Doctor, no se olvide del tratamiento. Ah, sí. Alejandra, te quiero decir que tienes una muy buena higiene dental, pero debes procurar seguir lavándote los dientes tres veces al día, usar hilo dental y enjuague. Ya. Ahí, de regalo. Gracias. A ti por venir. Joan, ¿puedes acompañarla? Gracias por venir. Doctor, gracias, doctor. Doctor, gracias, doctor.